Música En la lección de hoy vamos a aprender a cortar y aplicar vinilo textil sobre camisetas con la cuchilla de nuestra X-Tool M1 Aquí tengo un montón de hojas de vinilo textil también conocido en inglés como HTV o vinilo de transferencia térmica ya que se adhiere a la tela mediante el calor de una plancha o de una prensa térmica El vinilo textil siempre tiene una parte brillante que se corresponde con el transportador y una parte mate que es el vinilo en sí y que es la que va en contacto con la tela Puedes encontrar infinidad de colores e incluso los hay con estampados, con purpurina, con acabado terciopelo, flocado o metalizado Lo vamos a colocar en la máquina con la parte brillante hacia abajo de manera que la cuchilla cortará la cara mate del vinilo Para comenzar a diseñar abre el programa X-Tool Creative Space Yo voy a empezar por algo sencillo como un texto así que voy a la herramienta de texto y en el recuadro escribo una cita que reconocerá si eres auténtico fan de la serie Friends Y ahora busco en el listado la fuente que tengo guardada en el sistema Con estos controles puedes cambiar el interlineado y el espacio entre caracteres además del tamaño de la fuente Vamos a ver cuáles son las medidas que nos han quedado y las adaptamos a la medida del hueco que tengamos en la camiseta Una vez tengas las medidas, con el texto sin seleccionar a la derecha tienes que elegir corte de cuchilla y en el material PUHTV Vinyl que es el que corresponde al vinilo textil y al seleccionar el texto vemos que ya se han configurado los parámetros del material que hemos elegido Ahora que tenemos el diseño vamos a preparar nuestra máquina Lo primero que hay que hacer es colocar la cuchilla La X-Tool M1 viene con una cajita con 5 recambios de cuchilla Toma una, quítale el capuchón protector Presiona el muelle de la parte de atrás e introduce la cuchilla en el orificio Deberás girar esta pieza hasta que asome solamente la mitad de la cuchilla Retira el plástico protector de la parte trasera del tapete de adherencia suave que es el de color azul y colócalo sobre la base de la X-Tool alineando los extremos con las líneas que aparecen en la superficie y una vez lo tengas colocado puedes retirar el plástico protector superior Coloca la cuchilla en el hueco correspondiente es muy sencillo cuando escuches un clic sabrás que está correctamente colocada Coloca el vinilo textil centrado sobre el tapete con la parte brillante hacia abajo Te recomiendo alisar con un rodillo para que quede todo bien colocado Cuando cierras la tapa automáticamente se actualiza la imagen que ves en el programa y así puedes ver dónde están colocadas las letras Pero atención, cuando trabajamos con vinilo textil es muy importante poner el diseño en espejo para que quede correctamente colocado en la tela ya que al plancharlo quedará al contrario de como lo vemos en pantalla y esto es muy importante cuando el diseño tiene un sentido o por ejemplo en el caso de los textos Y ahora ya podemos darle a procesar Como siempre encuadramos para verificar que el diseño está dentro de los límites del material y una vez esté completo el encuadre ya podemos iniciar el corte y así es como queda Despega el tapete y el vinilo y verás que la parte del transportador ha quedado intacta mientras que el vinilo se ha cortado sin ningún tipo de problema Es el momento de pelar el vinilo es decir, quitar las partes negativas que no van a ir pegadas a la tela Para ello yo me ayudo de una herramienta en forma de garfio aunque también lo puedes hacer por ejemplo con un punzón Y de un punzón de ch água Música En las camisetas de adulto mide unas 3 pulgadas o 7,5 centímetros desde el cuello hasta donde va a empezar el motivo y coloca a continuación el motivo del vinilo. Para planchar el vinilo sobre la camiseta voy a usar esta prensa térmica pequeña, pero puedes usar otro tipo de prensa térmica más grande o incluso la plancha doméstica, aunque en este caso es más difícil controlar la temperatura. Precalienta la prenda dando unas pasadas con la plancha para quitar las arrugas. Dóblala por la mitad para encontrar el centro y plancha para marcarlo. Dobla también el diseño por la mitad, como ves en la imagen, para encontrar el centro y hazlo coincidir con la línea central de la camiseta y con los 7,5 centímetros que habías medido a partir del cuello. Y ahora ya puedes planchar. Como un motivo más grande que la prensa, lo que hago es planchar primero la parte superior durante 30 segundos a 155 grados y cuando termine la desplazo y plancho la parte inferior el mismo tiempo y a la misma temperatura. Este tipo de vinilo textil hay que dejarlo enfriar completamente antes de retirar el transportador, pero deberás leer las instrucciones del vinilo que estés utilizando ya que hay algunos que se retiran en caliente. No tengas prisa, déjalo enfriar bien porque el resultado dependerá de que tengas la paciencia de esperar hasta que esté frío. Una vez retirado el transportador, a mí me gusta darle otro planchado por la parte de atrás para terminar de adherir completamente el vinilo. Y así es como queda la camiseta terminada. Ahora vamos a probar con este vinilo textil imprimible que vale para impresoras de inyección de tinta sobre tejidos tanto claros como oscuros y se usa junto con estas láminas siliconadas brillantes. Ya tengo en Xtool Creative Space el diseño que voy a imprimir, le doy el tamaño deseado y le voy a crear un borde externo haciendo clic en contorno. En este caso lo puse de 2 milímetros, pero en el diseño definitivo lo hice a 0 milímetros, es decir, sin dejar ningún tipo de margen. A diferencia del caso anterior, este tipo de vinilo se plancha del derecho, así que no es necesario poner el diseño en espejo. Ahora seleccionamos a la derecha la función de imprimir y cortar y el material vinilo textil que vimos anteriormente. Al darle a procesar nos indica que el área de impresión es demasiado grande, así que lo que hago es darle la vuelta al diseño para que quepa en la hoja que vamos a imprimir. Y ahora ya podemos imprimir en nuestra impresora de casa eligiendo los parámetros que queramos. Ahora nos indica que debemos colocar el papel impreso en la máquina y ya podemos continuar con el proceso de corte. Aquí puedes ver ya los motivos cortados y pelados. Como ves, finalmente decidí no dejarles ningún margen alrededor. Y para colocarlos puedes usar un papel adhesivo transportador, pero en este caso, como son motivos bastante compactos, es muy sencillo simplemente despegarlos con los dedos y colocarlos en su lugar sobre la camiseta. Tal y como hicimos antes, planchamos previamente la camiseta y le marcamos la línea central. Al tratarse de una camiseta infantil, colocaremos el diseño a unos 5 centímetros o 2 pulgadas a partir del cuello. Y para planchar, colocamos la lámina siliconada encima y planchamos 15 segundos a 160 grados, que es lo que indica el fabricante del vinilo textil que estoy usando. En el caso de necesitar un transportador, primero deberás planchar sobre el transportador, retirarlo y posteriormente volver a planchar con la lámina siliconada por encima del dibujo. Esto hace que el vinilo quede perfectamente adherido y además le da un brillo satinado muy bonito. Y esta lámina siliconada se puede volver a utilizar varias veces. Por último, vamos a aplicar vinilo textil superponiendo dos colores. Yo ya tengo el diseño del logo preparado, que voy a cortar en dos colores de vinilo diferentes. Elegimos corte de cuchilla en el desplegable de la derecha y de nuevo el material vinilo textil. La ventaja de la cámara de la X-Tool M1 es que nos permite ver el lugar donde hemos colocado los diferentes colores de vinilo y de esa manera podemos ubicar los diseños en su sitio y aprovechar trozos de vinilo más pequeños. Aunque parezca que los dos vinilos son blancos, esta es la parte de atrás y por el derecho son amarillo y azul. No olvides darle a reflejar verticalmente para colocar el diseño en espejo antes de cortar. A la hora de planchar, primero plancharemos el diseño que va debajo, en este caso la parte azul, para lo cual debemos doblar hasta encontrar el centro y colocarlo sobre la línea central que hemos planchado en la camiseta. Coloca un papel de horno sobre el diseño anterior para no estropear y ahora plancha esta primera capa de vinilo. Retira el transportador cuando esté frío. Coloca la segunda capa en su lugar y vuelve a planchar protegiendo el resto del diseño. Retira de nuevo el transportador cuando se haya enfriado y por último, plancha todo el diseño con un papel de horno por encima para dejarlo todo bien adherido. Y aquí puedes ver cómo queda esta segunda camiseta terminada. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.eleojota.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!